¡Eso es un abrazo! ¡Ahí sí! ¡Adiós señores! ¡Adiós señores! ¡Gracias en binds! ¡Ya está listo! ¡Gracias en Freshys! Y por supuesto a toda la gente que hoy nos está acompañando, a la gente de diferentes estados de México, de nuestro Santa Martín del Estado, la gente, Camino Bateras, de México, de la gente, Camino Bateras, de la gente, Camino Bateras, de la gente, Camino Bateras y Camino Bateras y Camino Bateras y Camino Bateras ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!